Buenas tardes, queridos estudiantes, profesorado, autoridades y demás invitados. Bienvenidos a la Gala de la Calabaza 2023. Para todo aquel alumnado de nuevo ingreso y también para todos aquellos que llevan años con nosotros, deciros que esta tarde es el momento para dar un golpe de atención a los profesores que os han quitado el sueño y premiar a aquellos que os hacen tener ganas de repetir sus asignaturas. Esperamos que el acto sea de vuestro agrado y disfrutéis de esta tarde que os hemos preparado con tanta ilusión. A continuación, abrimos el acto con una pieza musical de parte de la banda. Démosle un fuerte aplauso. A la línea recta de cicletas en un sello, un satélite que comenzó a perdulgar. Un caminco de verba, estos días son de vida y de congelar. Vas descans y penso en imágenes, cegues de las plazas, que no me escondría, veo restos allí. Deja de parar, besara, penta desde una arbia que es así. Un second driver No me sigues que penses Un second driver Un second driver No me sigues que penses Un second driver No me sigues que penses Un second driver No me sigues que penses de mentales, vines de sembrantes para ver morir, tan solo y que falta el aire que perdo la bruja y la llena que deja ver guardan de aquí, deja de parar o de estar a frente ya desde volarme a casa, yo me contai ver, no me sigues que penses, yo me contai ver Marta me llamó a las seis horas española, solo para hablar, solo para hablar no se sentía sola porque Sebastián marchó, de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó ya no hay sitio para nadie, donde empieza y donde acabará el destino que nos une, que nos retarará, ya estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago de Chile se despierta entre montañas, aquí le toca la guitarra y la 304 un gato rebelde que anda medio enamorado, de la señorita rocanrol, aunque no lo ha confesado esto lo sé yo oh son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, oh son mis amigos, por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel, la echaron del trabajo, sin saber por qué no le dieron ni las gracias, porque estaba sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo ya no, ya no tendrás que soportar, al invertirme tu jefe, de un minuto más oh son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, oh son mis amigos, por encima de todas las cosas Alicia fue a vivir a Barcelona, y hoy ha venido a mi memoria Claudia, Claudia tuvo un hijo, y de Guilla y los demás, ya no se nada oh son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, oh son mis amigos, por encima de todas las cosas oh son mis amigos, son mis amigos Muchas gracias a nuestros compañeros de la banda. Continuando con el acto, damos paso con un fuerte aplauso a nuestro director de la escuela, don Pablo Bernabéu Soler. Buenas. Buenas tardes. Otras escuelas, otras universidades han ido eliminando estos actos festivos por ciertas circunstancias que fueron sucediendo, pero en cambio aquí la calidad y la coherencia en la que hemos trabajado siempre y se ha hecho siempre esta gala y la paella de mañana ha hecho que nunca haya peligrado el hecho de que se hiciera. Por tanto, dar las gracias a la delegación de alumnos y a todos los alumnos de todas las generaciones por haber mantenido esta tradicional fiesta tan histórica para esta ciudad y para este campus. Ya incluso siendo escuela industrial, la escuela técnica industrial, hace más de 25 años ya se hacía. Yo hago 30 años de profesor y esta fiesta ya se hacía y llevaba muchísimos años antes. Fritar a los profesores, porque hacer un esfuerzo continuo y diario para enseñaros. A algunos os gustan más, a otros os gustan menos, pero todos ponen encima de la mesa su capacidad y su ilusión para formaros adecuadamente. Hoy van a recibir premios, premios buenos y premios no tan buenos. Pero bueno, yo creo que todos aceptan con humor estos premios que reciben, aunque a algunos seguro que no les sienta bien. Eso está clarísimo, que no les sienta bien el premio. Me gustaría destacar la sintonía que en esta escuela siempre ha habido entre los alumnos y los profesores. Aquí los alumnos no sois un número, os conocemos. Durante muchos años el campus de Alcoy sigue teniendo este punto tan importante de cercanía con el alumno y el profesor. Eso en algunas cosas es beneficiosa y en otras cosas puede ser perjudicial, pero en líneas generales es beneficiosa para todos. Bueno, pues agradecer a los alumnos también el trato que tienen con nosotros y a los profesores de este campus que sigan manteniéndolo de esa manera. Es la tradición de estar próximos a los alumnos, de apoyarlos, de conocerlos, de cruzarnos en la calle con ellos, de cruzarnos comprando en los mercados, etcétera, porque la dimensión de la ciudad también lo permite. Siempre el ayuntamiento está presente en estos actos. Agradecer a los concejales que estén aquí porque es un acto que dignifica a la ciudad y que mañana ellos ponen todos los medios, nos ayudan en la glorieta para que no suceda nada. Y hay que agradecer al ayuntamiento, pues bueno, el que esté en estos sitios apoyándolos. Bueno, pues sin más, quiero agradeceros esta fiesta, que quiero que sea muy divertida, que lo paséis bien, que mañana no haya muchos problemas etílicos, al menos en el horario en el que estemos presentes los profesores, también a los profesores que también tengan cuidado. Hay muchos premiados para premios de ese nivel y tienen que ir con cuidado para dar ejemplo. Pero bueno, disfrutad al máximo. Ahora esta semana es muy bonita, una semana de primavera, la semana fallera de Valencia, aquí hacemos este acto. El año pasado llovía muchísimo, ¿se acordáis? Bueno, los alumnos de este año no sabréis lo que pasó el año pasado, pero el año pasado Alcoy batió el récord de lluvia en el mes de marzo y no se pudo hacer la gala. Y la trasladamos a mayo. Bueno, pues este año los alumnos de primero que vean y que disfruten de esta fiesta, que les gustará mucho, compórtense bien. Sobre todo los que son de Murcia. Tienen que portarse bien, ¿eh? Porque los, bueno, de todos los sitios, pero los de Murcia especialmente. Bueno, eso es que es un alumno mío que he querido mucho este año y muy simpático. Bueno, no me extiendo más. Pasadlo bien, disfrutad la banda muy bien. Gracias por la actuación. Supongo que repetiréis más cosas al grupo de presentadores. Siempre lo hacéis perfecto. Muchas gracias y adelante. Seguimos. Ahora nos gustaría que nos acompañara nuestra pregonera 2023 para poder empezar estas fiestas de la calabaza tan esperadas por todos. Veamos un fuerte aplauso para Lucía Agud Alvesa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y un saludo. Antes que nada, agradecer el que nos hayáis elegido pregoneras de las fiestas de la escuela 2022-2023. Y os habréis dado cuenta que hablo en plural, porque aquí teníamos que estar hoy dos personas. Nuestra compañera Francisca Sempere y yo, que íbamos a ser las dos pregoneras de las fiestas de este año. Francisca no ha podido estar por motivos médicos, así que nada, os pediría de parte de todos un fuerte aplauso, una pronta recuperación. Y, Francisca, estamos contigo, así que venga, compañera. Cuando nos lo propusisteis, estuvimos pensando temas de qué hablar, porque a mí esto no me gusta mucho. A mí dame una tarima, una pizarra, matemáticas, pero esto no me va. Pero un tema me vino enseguida a la cabeza. Y es que todos los años, cuando venimos aquí a recoger gustosamente esos maravillosos y honorables premios que nos dais, yo siempre pensaba, ¿y yo qué premio daría a mis queridos alumnos? Así que he decidido que este pregón va a ir sobre los premios que los profesores os daríamos a vosotros, alumnos de la escuela. Eso sí, os los tenéis que tomar con el mismo humor que nosotros intentamos recoger los vuestros y llevarlos, preparados para todo lo que va a venir a continuación. Vamos a empezar con un premio o con unos premios que van a ser equiparados a los vuestros, un poco como los que vosotros nos dais, pues los que nosotros os daríamos, más o menos de las mismas categorías. Ya sabéis, sentido del humor, por favor. El primer premio sería el premio al alumno Calabazote. Aquel alumno que se va a llenar de calabazas. Y viene buscando por los despachos curriculares, décimas, trabajitos. La frase que mejor lo representa es, profesor, ¿qué podemos hacer ahora para aprobar la asignatura? Y entonces nosotros os miramos con cada perpleja y de sorpresa máxima y pensamos dos cosas curiosas en esta frase. Primera persona del plural. Curioso. Ahora somos un equipo. Ahora. Ahora estamos juntos en esto. Ahora, aunque durante todo el transcurso del curso, yo he sido un elemento ajeno y lejano que se desplazaba de cuando en cuando por la tarima con movimientos de traslación. A veces me acercaba a vuestras mesas con movimientos de rotación. De vez en cuando te interpelaba de forma acústica. Fijaba mi mirada en ti para ver si así podías prestar atención y poner remedio a lo que ya se aventuraba. Pero no convergíamos. No había forma. Y luego el adverbio. Ahora. ¿Qué podemos hacer ahora? No al principio del curso. No a lo largo del curso. No cuando tantas veces me dijiste. No cuando me avisaste. No cuando en el fondo tú mismo sabes que era el momento de ponerse a hacer cosas. No. Ahora. Cuando tú sabes ya que salvo para la clemencia hay tiempo para poco más. Y entonces se crea un momento en el que el alumno te mira y tú le miras. Y en esas miradas notas que él deja toda la responsabilidad de ese aprobado sobre ti. Que si no aprueba no será porque él no haya hecho lo que tenía que hacer en los momentos que tenía que hacerlo. No. Será porque tú, profesor, me suspendes. Curioso. Ese sería el alumno calabazote. Pensad si alguno de vosotros podría estar nominado para este premio. Y seguimos. Alumno festero de honor. Y la imagen lo refleja. Aquí podríamos tener muchas categorías dentro de los festeros de honor. Yo había pensado unas cuantas. Estaría el alumno que no quiere perderse ni una, incluidas las clases. Y entonces viene a clase o viene empalmando. Y viene de cuerpo presente, pero de mente ausente. Viene sin apenas haber descansado. Con lo que su cuerpo sigue estando presente, pero su mente se quedó o en casa, o en la fiesta, o yo qué sé. ¿De qué estábamos hablando, profesor? Y por eso llamar cuerpo a lo que ha conseguido arrastrar de forma lastimera hasta el aula es llamarlo ya mucho. Sí. En el fondo pensáis que venir a clase en estas condiciones es un detalle vuestro hacia nosotros. Gracias. Gracias de corazón por venir. Pero el día que además del cuerpo vengáis con la mente, estaremos eternamente agradecidos. Otra categoría dentro del festero de honor sería el que no quiere perderse ni una de las fiestas universitarias. Y por lo tanto quiere tener muchos años académicos por delante para poder vivirlas a tope. Cantidad y calidad. Objetivo fácil de conseguir. A veces viene a clase, a veces no. Total, tiene tantos años en su futuro universitario que en algún plano, espacio, tiempo, competencias transversales ya coincidiremos. Hasta que el cuerpo aguante y la pasta de los padres principalmente dure. Seguimos con categorías dentro de este premio. El que empezó en una fiesta y no sabe dónde terminó, ni si terminó la fiesta, ni cuándo, ni en qué estaba matriculado. Y luego ya para terminar, el que de la vida universitaria conoce la cafetería, el futbolín, los bares, los jueves. Y unos seres que de cuando en cuando aparecen pululando por la cafetería y dicen llamarse profesores. Este sería el alumno festero de honor. Yo también tengo ya muchos candidatos ahí, ¿eh? Pero seguimos. Premio Mandarina. Siempre tenemos alumnos que es que te los llevarías a todas partes. Y que ir a clase y compartir la clase con ellos es que es un auténtico placer. Acudes a esa sesión de clase sonriendo. Con ganas de compartir tu conocimiento y el vuestro. Vuestras sugerencias, tus dudas. Hacéis la clase viva e ilusionante. Ayudan a llevar tu labor docente con elegancia, sobre todo cuando en la clase a los únicos que ves son a los de las categorías anteriores y a los que vendrán después. Incluso cuando compartimos fechas como estas, eventos, galas de graduación, fiestas de la escuela, pues miras a muchos de vosotros y te entra una sonrisa que te llena el alma. O como diría alguien que pase ya lejos de aquí, me llena de orgullo y satisfacción. No soy buena imitadora, ya os habéis dado cuenta, ¿eh? Bueno, sí. Muchos de vosotros hacéis que nosotros nos sintamos también contentos de esta labor de profesorado. Y evidentemente no está para nada reñido con salir, con disfrutar las fiestas, con vivir todas las opciones que de la vida universitaria te brinda. Porque hay que saber ser persona y disfrutar de todas las facetas que nos conforman como personas. Así que uno lee por vosotros y por los alumnos que estarían en esta categoría. Todos vosotros, todos, ¿eh? ¡Qué natural, eh! ¡Qué natural! Pero siempre está el contrapunto. El alumno cítrico. Ese alumno cuya ácida expresión te lo dice todo sin necesidad de que te diga nada. Sobre todo además porque quiere que lo veas, que lo vivas, que te golpee su expresión. Además, en ocasiones, por si acaso no te has enterado con eso, también te lo dice, ¿vale? Quiere que te des por enterado de lo satisfecho que está de compartir contigo esos momentos en el aula, tu asignatura, tus explicaciones. Es ese alumno o esos que se creen que tu único objetivo en la vida es fastidiaros, haceros la vida imposible con la materia, con los teoremas que seguro que te inventas porque si no tú crees que alguien ha empleado su vida de verdad en sacar esos resultados que en el fondo no sirven para nada. Que tu único propósito y para lo que te has dedicado a la docencia es amargarle la vida. Así que ellos han decidido amargártela a ti. Y las clases presenciales se convierten en ese escenario en el que cree que es el protagonista, busca demostrarte que no le importas, que no le gustas. Bueno, el alumno cítrico. También, a verlos, ahí los. Siguiente premio, veis, equiparando siempre a los vuestros, sería el alumno Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, aquí podemos meter toda la saga de Rocky. Ese alumno que pasa su tiempo en el gimnasio universitario y de eso te suena la cara cuando viene a la revisión, de haberlo visto por ahí. Aquel que la ofrece, men sana, incorpore sano, se ha quedado con lo del corpore, porque lo de la men ya lo veremos. A ver, profesor, los que están lesionados te saludan, porque es la única forma de que estemos contigo en clase. Pero no se vayan todavía, por si alguno le ha entrado ganas, porque estos serían los premios un poco equiparados con los que vosotros tan gentilmente nos otorgáis a los profesores. Yo había pensado también que dentro de las asignaturas hay elementos que dicen, ostras, esto podría ser el título de un premio para un alumno. Y yo, dentro de mi preciosa, completa, imprescindible, esencial, bella, enriquecedora, retadora y espléndida materia, he pensado, por ejemplo, en un premio que podía daros, que sería el alumno función inversa. Y ahora os explico. Todos sabéis lo que son las operaciones inversas, ¿vale? Y si no, tendréis que empezar a saberlo, ¿vale? Pues nada, así tenemos muchos alumnos en las aulas. Os cuento. Es, por ejemplo, aquel alumno que resta asistencias y, por lo tanto, suma años en los que continuará la carrera. O aquel que multiplica sus ganas de salir y, por lo tanto, divide su rendimiento académico. O el que, cuando le hablas de logaritmos, su motivación por huir de clase aumenta exponencialmente. ¿Se os ocurre algún candidato para esta nueva categoría? Seguro que a muchos de mis compañeros del profesorado se les ocurrirían otras tantas categorías. Y seguro que con esto he conseguido que a vosotros se os ocurran otros muchos más premios que otorgarnos en próximos eventos. No pasa nada, los tomaremos con humor y con alegría. Para ir terminando, pensaba en una canción que podemos dedicar, ojo, a muchas de las asignaturas que cursamos, e incluso a algunos de los profesores que nos imparten esas asignaturas. La conocéis todos, pero quizá no se os hubiera ocurrido aplicarla a una asignatura a un profesor. Y os aseguro que el cantante y compositor no era el objetivo con el que hizo la canción. La canción es esta. Pensar en una asignatura que esté enredada en tu cabeza. Y no puedo más. No puedes más. No puedes más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo más. Y lo estás, estás cansado de la asignatura. De lo de las rarezas. Pero quiero más. Te lo quieres más. Y por eso vuelves. No puedo vivir sin ti. Porque no puedes vivir sin esa asignatura. No hay manera. Más que nada que no te dan el título tampoco. No puedo estar sin ti. No puedes estar sin la asignatura. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa. Me dijiste que os iríais. Toda la vida. Sé que no te irán. Pero sé que no te irás. Ahí estarás el próximo día en clase. No te irás. Pero siguiendo con la canción y siguiendo con la letra, que sepáis que en el fondo los profesores deseamos de corazón que, aunque siempre nos llevéis enredados en vuestros pensamientos y haciéndoos sonreír con nuestras rarezas, no os quedéis cursando la carrera con esa asignatura reina para siempre toda la vida, pensando que no os iréis. No. Os deseamos que traspaséis su frontera. Que vengan a buscaros de muchas empresas, que sí, que os mováis, que os dejéis llevar por la ciencia. No a ningún lugar, no. A muchos lugares. Que colguéis vuestra bandera como titulados de esta escuela. Que aunque esta escuela es y siempre será vuestra casa, vayáis lejos y que nunca le digáis a nada ni a nadie que no podéis más. Porque nosotros, los profesores, sí que os tenemos que decir que sin vosotros, los alumnos, no podemos vivir. No hay manera. No hemos intentado dar clase en alguna aula vacía, pero no es lo mismo. Y ya, para terminar, por último, como decía nuestro director, una de las diferencias y riquezas de este campus de la UPV es tener la suerte de poder compartir con vosotros momentos como esta gala y estas fiestas, juntos. Hoy comienzan nuestras fiestas con esta gala tan trabajada, mimada y preparada por nuestra delegación de alumnos. Tan viva y rica porque vosotros estáis aquí haciéndola posible. Porque en esta escuela, la comunidad universitaria donde cada uno ponemos nuestra piedrecilla es una. Así que, ante todo, os deseo que celebremos juntos las fiestas de la calabaza 2022-2023. Vivan las fiestas de la escuela y viva la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Gracias. Gracias. Sé que la hemos despedido con un fuerte aplauso, pero estamos muy agradecidos de que este año estés junto a nosotros, hayas hecho este gran discurso y nos hayas hecho pasar este gran rato. Así que, despidamos con un fuerte aplauso a nuestra pregonera 2023, Lucía Aguda Alvesa. Bueno, vamos a continuar la gala con otra pieza musical por parte de nuestros queridos músicos. Así que, pedimos un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 El premio del campeonato de baloncesto es para... Segundo zonal, Rubén, Víctor, Marc y Brian. Por favor, que suba al escenario a recoger su trofeo el capitán del equipo. Un fuerte aplauso. El premio del campeonato de voleibol es para... Número largo. Jorge, Tadeu, Pablo, Pedro, Lorenzo y Johan. Por favor, subid al escenario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Vamos a meter en la Argentina por Caña, El premio del Campeonato de Fútbol Sala es para los sabrosos Rafa, Pablo Amorós, Saúl, Alexis, Pablo Galeana, Mauro, Pablo Juan, Jordi y Raúl. Por favor que suban al escenario a recoger su trofeo. Fuerte aplauso. Gracias. El premio del Campeonato de Tenis de Mesa es para Jorge Arturo Jones. Por favor que suba al escenario. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 El premio del Campeonato de Ajedrez es para Kaosik Mahunder. Un fuerte aplauso para él. Gracias. 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 El premio del Campeonato de Badminton es para Rafa Carbonell. Por favor que suba al escenario. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 El premio del campeonato de fútbol 7 es para Aston Birra, Alexandre, Adrián, Edgar, Samuel, Jorge, Ricardo, Diego, Juan Carlos, Adrián y Pablo. Por favor que suban al escenario. Un fuerte aplauso. 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 Un fuerte aplauso para todos. El premio cafetería es para la persona que nos da energías en los días difíciles y el ganador es Pedro Montalbés. Por favor que suba al escenario. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Y solo quería comentaros una cosita. Aprovechando el momento. Una que voy a ganar a Lucía Wood en el fashion. No, es imposible. Una cosita sí que os digo. Y es daros ánimos. Porque muchas veces en prensa yo me pongo enfermo cuando leemos el tema de cada vez los universitarios van más flojillos porque vienen de secundaria más flojillos y esto no puede ser. Es totalmente mentira. ¿Vale? Es mentira. Sois buenísimos. ¿Vale? Tenéis que animaros. Yo por mi trabajo os veo más en los últimos cursos. Pero veo gente buenísima. Gente llena de energía. Gente con proyectos. Que coge muchísimas actividades. Que hace unos currículums geniales desde el punto de vista profesional, humano. Daros ánimos. Y que vayáis a las empresas con ánimos. No hay acachaditos a las entrevistas. Sois de la mejor politécnica que hay. ¿Vale? Del mejor campus. Levantar el ánimo. Ir con ganas. Con fuerza. ¿Vale? ¿Vale? Y nada de toda esta prensa fuera. Y si una empresa os rechaza no pasa nada. Estáis llenos de oportunidades. Ya vendrá otra y cambiaréis. ¿Vale? Pero ir con fuerza. ¿Vale? Vivir es urgente. Gracias. Muchas gracias. El premio RAE es para el profesorado que cuesta hacerse entender. Y el ganador es Jorge Masía Arqués. Por favor, que suba al escenario. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Iba a hacer un discurso, pero igual tampoco me entenderías. Así que... Para la próxima. Gracias. 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 Y vamos ahora con el premio Calabaza. Este premio da nombre a la gala y es uno de los premios más cotizados. Es el premio al profesorado que más suspensos pone en las actas. Y la ganadora es Margarita Mora Carbone. No ha podido asistir. Sé que muchos queréis que estuviera aquí, pero no ha podido asistir. Así que se le hará llegar el premio. Igualmente un fuerte aplauso para ella. O bueno. Aquí tenéis el premio. El premio Fashion es para el profesorado más guay por su forma de vestir. Siempre diferente, pero a la moda. Y el ganador es... Lucía Agutalvesa. Por favor, un fuerte aplauso. Aprovecho para pedirle al señor director un aumento de sueldo porque me está empezando a no llegar para mis conjuntos. Así que aprovecho. Gracias a todos. El premio Festero de Honor es para el profesorado que más días ves de fiesta. Y la ganadora es Silvia Sempere Ripoll. No ha podido venir a la gala, así que le trasladaremos el premio. Aquí lo tenéis. Es una copa preciosa. Un fuerte aplauso para ella. Ahora, el premio un poco controversial. El premio Limón. Para el profesorado más amargo y menos simpático que hay en todo el campus. Y el ganador es... Adolfo Ferrer Vilaplana. No ha podido asistir. El premio Naranja es para el profesorado más dulce y simpático que hay en el campus. Y el ganador es... Antonio Arques Sanz. Por favor, que suba al escenario un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Ya van doce entre distintos tipos de premio. Me había asustado porque había perdido el de los últimos años. Pero esto es muy bueno. Muchas gracias a todos. El premio Missing. Este, sin lugar a duda, es el segundo premio más cotizado. Porque siempre, sea la titulación que sea, vas a buscar al profesorado en horas de tutorías y nunca está en su despacho. Y el ganador es Rafael Reverb Vilaplana. No ha podido asistir a la... Se le hará llegar el trofeo. Está Missing que nadie sabe ni quién es. Bueno, el premio culturista es para ese profesorado que pasa más tiempo en el gimnasio que en su despacho. Y el ganador es... Julio Miró Borrás. No ha podido asistir, tampoco. Se le hará llegar el premio. Debe de estar en el gimnasio. Un fuerte aplauso. El premio cafeína. Para ese profesorado que te encuentras más veces en la cafetería que en clase. Y la ganadora es... Leonor La Ferrando. No ha podido asistir, así que se le hará llegar el premio. Un fuerte aplauso. La veremos luego en la cafetería, seguramente. El premio Rambo. Es el premio para el personal de seguridad más divertido y simpático del campus. Y el ganador es... David Piña Benadés. No ha podido asistir, tampoco. Está trabajando, nos consta que está trabajando esta tarde. Así que luego se lo daremos. Un fuerte aplauso igualmente para él. El premio Don Limpio. Para el personal de limpieza más divertido y simpático del campus. Y el ganador es... Begoña. Por favor, que suba al escenario. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Agradezco este premio a todos mis niños, en especial a los de delegación y sobre todo a mis compañeras. ¡Va por vosotras, chicas! No ha sido tongo, ¿eh? Ha sido votación, de verdad. Ha coincidido. Sí, sí. Enhorabuena a todos los premiados. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y bueno, para amenizar un poco la gala, vamos a dar paso a otra pieza de la agrupación musical EPSA. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso. Mira a ver si estoy despierto. Me metí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Y ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no. Y ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Y ya lo tengo. Lo que me llevará al final será mis pasos, yo el camino. No ves que siempre vas detrás, cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal, si algo no me sale bien, he aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren. Como un beso en un portal, antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer. Y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejarte de querer. Deje de volarme un día en el barro, y entre tantos barros me encontré. Algo de calor sin tus abrazos, ahora sé que nunca volveré. Deje de volarme un día en el barro, y entre tantos barros me encontré. Deje de volarme un día en el barro, y entre tantos barros me encontré. Deje de volarme un día en el barro. ¡Vamos! 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 Continuamos la gala calabaza, recibiendo con un fuerte aplauso al delegado de alumnos del campus de Alcoy, Samuel Gil. ¡Vamos! 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 ¿Se oye? Vale. Buenas tardes a todos y todas. Y lo primero, enhorabuena a los premiados. Sé que algunos trabajáis muy duro año tras año para obtener estos premios. Muchas cosas de las que voy a decir ya las han dicho Pau y Lucía. Simplemente un comentario. Casi me tropiezo viniendo de todos los cuchillos que nos ha lanzado Lucía. Pero no pasa nada. Sabemos que es desde el humor y te queremos. Lo has hecho genial. Lo has hecho genial. Tengo que decir que eres una mentirosa porque has dicho que esto no era lo tuyo y has demostrado que efectivamente es lo tuyo tal y como pensamos. Y bueno, como todos los años el delegado de alumnos dice unas palabras hacia el final de la gala, pues aquí estoy yo. La última vez que las fiestas de la escuela se realizaron de una forma normal, yo todavía no estaba aquí, fue en el 2019. En el 2020, hace ya tres años, nos confinaron a todos y no pudisteis celebrar ni las paellas ni la gala calabaza. En el 2021, en mi primer año en esta universidad, se realizó únicamente este acto, la gala calabaza, pero de forma online. Yo tuve la suerte de vivirla presencialmente porque me presenté a Fester junto con Marta, que está por aquí detrás, aunque se quería lucir, por aquí delante. Aún así, lógicamente, era imposible vivirlo igual que lo estamos viviendo hoy. Que, por cierto, está a reventar, o sea que me encanta esto. El año pasado, en cambio, parecía que todo volvería a la normalidad ya por fin. Pero, con todo listo, la naturaleza nos recomendó que ella es quien manda y nos obligó a separar la gala calabaza de las paellas casi dos meses. Aunque tampoco estuvo mal, porque se improvisó una de las mejores fiestas que se han hecho mientras yo estoy aquí. La fiesta de la cafetería. No solo lo digo yo, claro. Y al día siguiente, todos mojados a fallas, casi sin dormir. Hoy estamos aquí, por fin, de vuelta. Parece que todo sucederá de forma completamente normal. Y, por favor, tocad madera. Estamos en un acto que, para mí, refleja por lo que muchos elegimos este campus y lo que más nos gusta de él, que es la familiaridad. Estudiantes votando unos premios para los profesores y estos recibiéndolos a gusto. ¿Dónde se ha visto esto? Al menos en la mayoría de los casos lo reciben a gusto. Siempre he dicho y seguiré repitiendo que en Alcoy pasan cosas únicas. Y, bueno, podría estar hablando horas, pero la verdad es que no me he preparado este discurso con tanta antelación y tampoco os quiero quitar más tiempo. Lo que sí que quiero hacer es agradecer todo el trabajo que se ha hecho para hacer esto posible. A dirección, a comunicación, a la escuela de Crescendo, al ayuntamiento, pero, sobre todo, a mi equipo de delegación, que está un poco disperso por todos lados. Sin vosotros no estaríamos aquí. Y os dije que empezaríamos en serio a organizar las paellas después de terminar los exámenes y después de inaugurar la casa del alumno. Y así fue. El día 7 de febrero os pusisteis a tope. Y desde entonces ha sido un mes de trabajo duro y de tener poco tiempo para nosotros. Estoy orgulloso de poder decir que hay detalles de la organización de los que no tengo ni la más mínima idea porque no me ha hecho falta saberlo. Sé que se estaba haciendo bien. No os puedo subir el sueldo porque aquí no cobra nadie, pero si pudiera lo haría. No diré nombres porque seguro que me dejo a gente, pero vosotros sabéis que sois brutales. Mil gracias a todos. Por cierto, Alexandra, tranquila. Tu área se podría ir de vacaciones unas semanas después de estos días. Otros años los delegados han hecho subir al equipo al escenario, pero este año es más complicado y no puedo permitir que nadie se lesione para mañana. Entonces voy a ir concluyendo. Me alegra muchísimo estar aquí, me alegra muchísimo que estéis aquí. Y simplemente quiero acabar deseándoos que mañana lo paséis muy bien y que disfrutéis desde el almuerzo hasta la quema de la calabaza. Y que al día siguiente os podéis acordar todos. Y sin más, muchas gracias. ¿Qué mayor soy o qué joven eres tú? 2020, madre mía. Bueno, Samu, muchas gracias por tus palabras. Y darte también las gracias por todo el trabajo que haces día tras día por los estudiantes del campus. Un fuerte aplauso. Bueno, y ya llegamos a la parte que a todos nos interesa. Y es que ha llegado la hora de presentar a nuestros festés de este año 2023. En primer lugar, recibamos con un fuerte aplauso a los festés del grado de Ingeniería Mecánica, Alejandro y Aitana. ¡Festés del grado de Ingeniería, de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto! ¡Gabriel y Nicolás! ¡Festés del grado de Ingeniería, de Administración y Dirección de Empresas, Ferran Albert y Castellá y Teo Bordera. ¡Festés del grado de Ingeniería! Eléctrica, Paula Garrido Maillo y Joan Sánchez Barberá. Fester del grado en Ingeniería Informática, Yacer, Samlali y Emily de Michel. Fester del grado en Ingeniería Química, Pedro Brotons. Fester del grado en Ingeniería Química, Pedro Brotons. ¿Momentos de tensión? Nos falta saber lo más importante. ¿Cuáles de ellos serán el primer Ida Retro de la EPSA 2023? Y los alumnos de la EPSA, con sus votaciones, han decidido que el primer Ida Retro, respectivamente, de la escuela este año sean... Teo Bordera, D.A.D. y Elsa Bataller, de Informática Industrial y Robótica. ¡Un fuerte aplauso! ¡Felicidades! 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 Y ahora nos van a deleitar con un baile. Enhorabuena a todos por haber representado a vuestro curso. Todos los festes que están bajando, los nominados. ¡Gracias! 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 Y ya, con nuestros festes, damos por finalizada esta gala. Os damos las gracias a todos por asistir un año más. ¡Gracias! ¡Gracias!